¡Suscríbete al canal! ¡Nacimos! Nos rodeamos de los nuestros y poco a poco fuimos creciendo junto con gente nueva y también nos alejamos de otras. Pero de una forma u otra, algunos nos mantenemos firmes a cómo hemos sido y cómo somos. Has vivido mil aventuras, has viajado, has minado, has construido, reído y llorado. Y también, explorado. Pero siempre quedan nuevas aventuras que vivir. Como en todo, llegará su fin, pero nadie olvidará la epicidad del momento. Mi historia empieza aquí, en una de las miles de aldeas de una semilla muy peculiar. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Desde que somos pequeños, nos explican que un día olvidaremos de esos números y que crearemos los nuestros propios. Aunque también dicen que la mayoría creará números y más números sin parar. Nuestros antepasados tuvieron que olvidar los viejos números de los viejos dioses para empezar a creer en los números de los nuevos dioses, allá por el siglo XV de la Segunda Era. Yo también olvidé esos números, aunque los recuerdo de otra manera. Hay muchas historias sobre los aldeanos. Son gente muy extraña. Aunque se conoce de su existencia desde el siglo XIX de la Segunda Era. Aparecieron de la nada y colonizaron rápidamente. Realmente no hicieron ningún mal, ni tampoco ningún bien. La gente los asesinaba y ellos no hacían nada. Se quedaban allí, mirándote, pasivos, ocultando cualquier tipo de dolor. En la Tercera Era, avanzaron rápidamente hasta convertirse en los segundos seres más poderosos. Aunque con ello, también vino parte de maldad. Evolucionaron de ellos seres mágicos invocados por los mismísimos dioses, los viejos y los nuevos. ¿Cuánto se desconocía de ellos hasta que de pronto se pudo intercambiar objetos? Fue una buena idea por su parte. Si ofrecían buenos productos, las aldeas podían salvarse de la destrucción. Aunque algunos ya tenían un odio hacia ellos influido por el pasado. Si las aldeas intentaban la estafa de productos, morían. Parecen cosas del pasado, pero es el presente. Casi seis siglos después de su colonización en la semilla, han conseguido enseñarnos lo inimaginable. Cosas que ni siquiera nosotros éramos capaces de comprender o imaginar. Desde bien poco que podemos comunicarnos con ellos, como mínimo para saber si afirman o niegan algo, pero no podemos ayudarlos más. Perdón, Bob, ¿le queda carbón vegetal? ¿Cuánta esmeralda el stack? ¿Uno? ¿Diez? ¿Veinticinco? ¿Veinte? Buen precio. Bueno, no llevo esmeraldas encima. ¿Ya se lo pagaré en otro momento? Sí, Bob. Ya sé que te debo los últimos seis meses de carbón. Y que antes era más caro, pero estamos en crisis. Rezo por los viejos dioses cada día, pero no hacen caso. Vale, Bob. Gracias. Cuando me refería a que ellos nos timan, bueno, también lo hacemos nosotros. De alguna manera tenemos que vivir, ¿no? Sé que es cruel, pero son seres que durante muchos siglos se encerraban en sus casas mientras tú te morías de frío, de hambre, de hambre. O incluso un zombi te podía morder, pero llegó el día en que ellos las cosas no les fueron tan bien y empezaron a sufrir las mismas consecuencias. Hambres, eh, hambre. Los zombis entraban en sus casas. Llega a ver como un aldeano se transformaba en zombi. Vaya cabezón. La venganza de los dioses cayó sobre ellos. Aunque eso no fue un impedimento. Consiguieron dominar todos los mercados de productos. La raza aldeana es muy interesante, aunque a veces puede ser extraña. A fin y a cuentas son enviados del dios viejo, Notch. El invierno está llegando. Será mejor que recojo... Robemos carbón. Tienes razón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.